¡Hola, hola a todos mis chiquis ciudadanos! Bienvenidos a Maestros y Rayando Conocimiento. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les traigo un súper video en el cual hablaremos del top número 5 de canciones para dedicar en este Día de la Madre. Así que acompáñame a verlas, pues estoy segura que te encantarás y podrás tener este detalle tan maravilloso con tu mamita. El top número 5 es Los Versos a mi madre de Julio Jaramillo, pues es una canción muy inspirada en el amor incondicional que tienen las madres hacia sus hijos. Y como el amor que nos brindan hace que surjan sentimientos tan maravillosos en nosotros y ese apoyo incondicional permite que creamos en nosotros mismos. Pues nos esperan incondicionalmente y nos brindan todo su amor. Top número 4. Esta es Los Caminos de la Vida de los Diablitos. Es un vallenato que nos invita a ser resilientes, pues nuestra madre y nuestros padres han dedicado todo su esfuerzo y apoyo para brindarnos todo lo que nos han dado hasta hoy en día. Por lo cual, sugiremos adelante y sacaremos al flote todos los proyectos que vayamos a emprender para poder darles una vida digna y permitir que vivan bien. Pues nos han permitido crecer en un ambiente amoroso y lleno de bendiciones para ser lo que hoy somos. El top número 3 es Madre de Camilo VI. Esta canción nos invita a considerar el amor incondicional de las madres y además de eso, su fuerza y valentía al sacarnos adelante a través de todas las circunstancias que se les presentan y que tienen que vivir diariamente para mantener nuestra vida y permitirnos ser unos seres de bien. E invitamos a pensar en las madres como mujeres hechas de amor con un alma enorme. El top número 2 se llama Madre y es de Gabilonia. Esta canción nos invita a reconocer el grande valor y esfuerzo que realizan las madres día a día a través de miles de acciones pequeñas y gigantes que llevan a permitirnos ser hijos amados. Estas son como habernos llevado por nueve meses en su vientre y tenernos paciencia con todo lo que aún nos falta por aprender. Esta canción es una canción llena de emotividad y de sentimiento pues habla del valor y de lo afortunado que nos sentimos de ser hijos de nuestras madres porque son las mejores. Y el top número 1 es Te amo mamá de Marco Antonio Solís y Los Bukis. Esta canción es una canción muy emotiva y hermosa pues a través de un ritmo romántico reconoce el valor y la gran fortuna que es tener una madre en nuestras vidas. Pues a través de sus acciones benditas y cada momento que nos brindan nos permiten sentir amados y aunque crezcamos seguimos siendo esos niños y esos bebés tan tan adorados que siempre hemos sido para ellas. Mi chiquis ciudadanos, estas cinco canciones son canciones de diversos géneros para que puedas elegir entre ellas de acuerdo a tus gustos. ¿Conoces otra canción que hable del amor incondicional para esta fecha tan importante, dedicarla, cantarla o regalarle una serenata a nuestras madres con ellas? Me encantaría que me la contaras. Recuerda ponerlo en los comentarios que pondré a continuación y deseale un maravilloso feliz día a tu mamá. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!